Yo soy Isabel Porras, este es el proyecto cooperativo Santa Cleta, que es un centro de ciclismo urbano y una escuela de movilidad. Yo soy Fernando Martínez y soy socio trabajador de la cooperativa. Somos socios y responsables de todas las líneas que se hacen aquí. Bueno, Santa Cleta es la segunda parte de la palabra bicicleta y es algo así para relacionar santa bicicleta, como todo el bien que hace la bicicleta. Entonces decidimos jugar con ese espacio porque estamos en un país muy católico y en una ciudad muy católica y todo lo que es santo es bueno. Entonces relacionar un poco la bicicleta era más una broma, más que por una fe desacervada. Pero también hay otra parte que aquí en las plazas, las plazas tienen un nombre de santa o de santo, los lugares tienen un nombre de santa o de santo, entonces al llamarlo Santa Cleta es como un espacio a donde ir. Tú vas a la plaza de Santa Marta, por ejemplo, y aquí vienes a la bicicleta a la plaza de Santa Cleta. Entonces también es un juego de palabras donde jugamos con que es un espacio para el ciclista. En España el sistema cooperativo de trabajo es que las personas que son socias de la empresa son las personas trabajadoras. Entonces esto es una cooperativa de tres personas socias trabajadoras, donde los que somos socios y hemos montado esto, trabajamos, y aparte es una cooperativa sin ánimo de lucro y con fines sociales, lo que sería en inglés una non-profit organization. Entonces nos organizamos los socios, todo lo hacemos de forma horizontal y abierta y todos tenemos voz y voto y lo decidimos conjuntamente. Y también hay una persona contratada para el taller y también tenemos varios proyectos con diferentes personas como autónomas colaboradoras, como por ejemplo el proyecto de Vicente con la reparación de bicicletas con la universidad. Entonces, bueno, simplemente es que la organización tiene fines sociales, lo cual lo que hacemos siempre tiene que tener una retribución a la sociedad, el ánimo de lucro se reinvierte en la empresa y las personas que estamos aquí somos parte de ella, con lo cual es nuestro trabajo pero es algo personal también porque es nuestro proyecto, entonces es un poco que se junta todo. Entonces aquí las decisiones simplemente, bueno, las hablamos entre todos y las decidimos entre todos. En realidad no tenemos relación porque no es algo que surja de un movimiento político concreto, pero es cierto que nosotros nos conocimos en una manifestación del 15M y eso es, que coincide, coincide que justo el día que nos conocimos estábamos en la calle en una manifestación. Y bueno, nos ha tocado también esa época de desmantelamiento social. Bueno, sí que siempre estamos bastante informados de la contrapolítica de redes y de social. Estamos en entornos sensibles y en entornos relacionados con los movimientos sociales y siempre intentamos apoyar las iniciativas de movimientos sociales que por el tema de la bicicleta y por el tema de fomentar el uso de la bicicleta está muy ligado a todo el movimiento ecologista, al movimiento del medioambiente, la reducción de CO2, entonces todo lo que son estos temas intentamos estar involucrados. Cuando hay una comisión en el ayuntamiento que intenta promocionar el uso de la bicicleta o una reunión de movimientos sociales también para ver qué está sucediendo, ahora por ejemplo ha habido un bajón en el uso, pues intentamos estar presentes, hacer presión y ser un agente que sirva un poco de voz para las personas que utilizan la bicicleta. Sí, la formación. Una de las troncos de Santa Cleta es la formación y de ahí nace un empoderamiento porque muchos de los alumnos que han pasado por aquí ahora se dedican profesionalmente a la reparación o al ámbito de la bicicleta y muchos de los que vienen, vienen con ese fin. Y después eso en el tema de la mecánica de cara a un trabajo, después nos llevan por cerca de 400 los alumnos y alumnas que han venido, que han pasado por el santo de acleta y han aprendido a montar en bicicleta. Entonces eso es un dato muy importante porque ahí realmente hay un cambio a nivel urbano, a nivel social, hay un cambio de personas que pasan a moverse de otra forma en la ciudad. Son más independientes, están vinculados con la salud, están vinculados con el espacio que se ocupa si usas el vehículo particular y si siempre da seguridad y empoderamiento de otro modo. Con los cursos de mecánica hay dos niveles, el nivel avanzado que es más vinculado al tema profesional. Y la mecánica básica que también es eso, es tener confianza sobre tu vehículo, sobre tu bicicleta, para crear esa cultura de una herramienta útil que tú sepas también manejarla y confiar en ella. Nosotros creemos que cuantas más personas, es como cuantos más peatones haya en la calle, más las personas viven en el espacio público. Entonces con la bicicleta pasa algo similar. Cuantas más bicicletas y más gente en bici hay en las calles, más espacio público es tomado por las personas y no se convierten en esas ciudades que todo el mundo tiene que estar dentro del coche y que no puedes vivir tu entorno cercano. Entonces creemos que a través de la línea de formación, de enseñar a montar, de hacer rutas, de enseñar a arreglar tu bicicleta, la gente se empodera porque aprende algo, se habilita y además empieza a vivir su ciudad de otra forma. Bueno, hay de todo. Debemos decir que el sector de la bici, como medio de transporte, está muy masculinizado. Entonces nosotros, nosotras, tenemos la suerte de que tenemos muchas mujeres ciclistas, y hay un perfil de mujer bastante fuerte, mucha clienta, mucha mujer que viene a prender o a reparar su bici. Yo creo que nadie en Sevilla tiene esa estadística de uso, de tener tantas mujeres. Por ejemplo, nuestro Facebook, cuando abrimos y empezamos a tener actividades, solo venían hombres. Después de cinco años de poner el foco en que las actividades sean también para mujeres, el 60% de las visitas a nuestro Facebook son de mujeres. Lo que en un Facebook relacionado con bicicletas en España es muchísimo. No tiene nada que ver con otras redes sociales de otros colectivos relacionados con la bici. Entonces nos hemos dedicado mucho también a la igualdad de género en el sector de la ciudad, de los transportes, del uso de la bicicleta, en el sector urbano. Y nuestro tipo de cliente en realidad de los servicios varía un montón porque depende de la actividad que hagas. Hacemos talleres para niños, para que aprendan a utilizar la bici o para que aprendan a repararla. Talleres para mujeres, talleres para personas que quieren ser profesionales de la mecánica. Al final hay un perfil bastante amplio. En Sevilla el 35% de las personas usuarias de bicicleta son mujeres. Entonces es un porcentaje menor al 50% y no hemos llegado a la paridad en el tema del uso de la bicicleta. En España está así el tema. Yo creo que en países de Europa, Mediterráneos, Latinos, se nota la diferencia. La brecha de género es más amplia. Y lo dicen las estadísticas. Entonces se demuestra que hay una problemática en el uso de la bicicleta por parte de las mujeres. ¿En España por qué? Bueno, es un tema social, cultural, educacional. Digamos que hay muchas mujeres de generaciones anteriores que no han tenido la oportunidad de aprender. Su padre le dijo esto no es para niñas, no había una bicicleta en casa, entonces se agrava. El 85% de las personas que no saben montar en bici son mujeres. Entonces nos encontramos con que además hay un problema formativo y que se agrava con el género. Entonces hay una herencia, hay una herencia que aunque hay ahora mismo mujeres de 20 años, de 30 años hay menos, también las hay que no saben montar. Entonces se demuestra un poco que la bicicleta, que es una herramienta útil de movimiento, el patriarcado la ha tenido guardada bajo llave más para los hombres, como otras muchas herramientas. Entonces con la bicicleta es algo muy sencillo de ver, como a una mujer cuando era pequeña se le ha dicho no te manches, no cojas la bici, no hagas esto, no hagas lo otro. Se ha hecho mayor, no ha aprendido a montar en bici y cuando tiene 30 o 40 años ve que todo el mundo monta en bici en el carril bici de su ciudad, dice ¿por qué yo no lo hago? Aprende y ese es el momento del empoderamiento. Entonces esas son las historias que estamos viendo desde aquí y realmente es un tema de educación, es un tema social y de educación. Es una asignatura pendiente que está mejorando mucho pero que hay muchísimo por hacer y que no tiene inversión pública. En los cursos se apuntan más hombres que mujeres pero por las redes sociales pues le damos mucha publicidad al tema de género y es verdad que estamos consiguiendo que vengan muchas mujeres a hacer talleres de mecánica, de bicicleta y siempre en los talleres que hacemos, en los cursos hay alguna mujer. Antes, hace cinco años cuando abrimos y empezamos a ofertar talleres de aprender a reparar tu bici, el 100% eran hombres y a base de poner información, de poner mujeres reparando fotografías, de mujeres reparando su bicicleta en Facebook, de ser una organización donde también hay mujeres, hemos logrado que en las actividades también de reparar, que parece que la mecánica es más de hombres, también vengan mujeres. Como cliente, por ejemplo, en la tienda-taller o en el espacio de auto-taller de que vengan a reparar ellos su propia bici, realmente no, porque estamos vinculados a un barrio del centro, entonces estamos muy céntricos y en el centro no hay población inmigrante viviendo, vienen más los vecinos de la zona. Digamos que la población inmigrante está en zonas más periféricas viviendo, con lo cual irán al taller de su barrio a reparar la bici. Entonces, en cuanto a cliente de tienda-taller, no, pero por ejemplo, si hemos hecho actividades enfocadas para trabajar con población inmigrante, hemos tenido, por ejemplo, talleres con mujeres inmigrantes que no sabían montar en bicicleta, han aprendido a montar en bici y después hemos hecho una fiesta de recaudación de fondos para comprar bicicletas y regalárselas. Entonces, hemos hecho pequeñas actividades relacionadas también con llegar, digamos, llegar a otros colectivos que tienen más complejidad a la hora de mejorar su movilidad y de aprender a vivir la ciudad de otra forma. Eso es muy interesante. Ahí, bueno, yo creo que está la economía social también, ¿no? Es muy importante porque esa persona, el radio de acción lo agranda y después descubre otra ciudad también. Descubre que es capaz de llegar a otros sitios donde antes o tenía que depender un autobús o prácticamente no transitaba. Entonces, el quedar con un familiar, con un amigo para desayunar es muy fácil a partir de que te mueves en bicicleta, cuando antes era una cosa muy esporádica. Nosotros hemos enseñado a montar en bici a mujeres que iban andando a todos sitios, entonces que vivían en un barrio periférico y iban caminando una hora hasta su cita. Una mujer, por ejemplo, que limpia casas y que tiene un presupuesto muy reducido y ella va en autobús cuando tiene dinero para coger el autobús y si no a final de mes va caminando. Entonces, en el momento que aprende a montar en bicicleta y con el carril bici que hay, una ciudad que casi todos los trayectos no son más de 8 o 10 kilómetros, le cambia completamente la posibilidad. Entonces, ese tipo de mujer que viene realmente sí cambia su movilidad diaria, todos los factores están a favor. Entonces, ahí sí hemos visto casos determinados de personas que al incluir la bici en su vida se les ha facilitado su situación diaria. Y mujeres que a lo mejor tendrían una situación económica mejor, que tienen su trabajo, como Teresa. Como Teresa, por ejemplo, a mí me acuerdo mucho de una señora que ya con una edad de 60 años se separó de su marido, el que siempre la había llevado en coche a todas partes, y aprendió a montar con 60 años en bicicleta y desde que aprendió en bicicleta, ahora hace dos años estuvo aquí visitándonos, no ha parado. Cada día monta en bici y en este caso Teresa vive en una zona periférica y va a Triana a desayunar con su madre, que antes tenía que quedar un domingo o hacerlo, y entonces se siente más ágil, más segura, más guapa, porque está en forma. Entonces, ha cambiado realmente su vida a la hora de usar la bicicleta. Y estos son los casos que nos acordamos como de gente que sabemos que realmente ha sido una herramienta, y gente que no sabía montar. O sea, partimos de cero, de que en su casa no ha habido bicicleta y nunca habían pensado en montar en bici y en su edad adulta deciden. Pero luego, con muchas más actividades, también hay gente que no tiene la bici integrada y que al menos les haces pensar. También hay otro tipo de cliente que dice, mira, pues viene a una actividad o a una ruta, a una charla, y entonces empieza a pensar, ah, pues a lo mejor puedo ir en bici. O sea, que estos son como los casos más extremos de decir, de alguien que no sabía montar, que aprende con 50, 60 años y de repente empieza en bici a todos lados y se le facilita la vida, y dice, ¿cómo no he hecho esto antes? Y luego hay otros casos de gente que simplemente, bueno, se acerca al espacio y empieza a tener ese cambio de comportamiento, a través de comprender que es algo más positivo de lo que creíamos y más importante. Bueno, porque es una cultura que no se ha difundido. Ayer viendo la tele, no tengo tele en casa, pero el otro día me llamó la atención que pusieron 5 anuncios seguidos de automóviles. Fueron 5 a la vez. Entonces, claro, lo normal, lo común es el coche. Desde los años 60 en España, pues el coche ha sido el elemento común de movilidad. Y en otros países, en cambio, pues se han hecho políticas de uso de bicicleta y algo normal en todas las familias y en todas las edades en la bicicleta. Es un elemento, o sea, está vinculado directamente con la política. El crear cultura es... Todavía en las ciudades, no sé, como que todavía está costando mucho. En España hay mucha industria del automóvil, sobre todo en algunas ciudades. Es una industria muy potente, da mucho trabajo en época de crisis, da mucho dinero. Entonces, realmente, aunque el cambio sea necesario, el cambio del metabolismo de la ciudad, y aunque se necesite hacer esa toma del espacio y sacar unos pocos de coches y encontrar medidas alternativas, todo ese cambio es muy costoso. Entonces, ese cambio de comportamiento, no solo a nivel persona, sino a nivel político, es una cosa que va muy lenta. Nosotros participamos, digamos, dentro de toda la comunidad ciclista, no estamos solos. No es solo Santa Cleta, que es un punto un poco de referencia para arreglar tu bicicleta, aprender a montar en bici, otras actividades. Por ejemplo, trabajamos con la Contramano, que es la Asociación Ciclista de Sevilla, que tiene más de 100 socios. Entonces, hay otros agentes también en defensa de la movilidad sostenible, personas puntuales, consultores medioambientales, o gente incluso dentro de las instituciones que quiere promover el uso de la bici. Entonces, intentamos trabajar conjuntamente, ir a las reuniones, si hay que hacer una manifestación, se va. Y más o menos lo que intentamos es un poco ser altavoz de lo que sucede para sensibilizar, para ser un agente, ¿no?, un agente un poco que mueva la situación. Sí, para sumar, para sumar. Al tener un espacio físico, ¿no?, y al tener un espacio físico en un barrio, también se genera mucho tejido social y de barrio. La gente te pone cara, la gente te conoce, entonces aquí al día pasan muchas personas. Entonces, dentro de ese espacio local cercano, también todo el mundo, pues, viene mucha gente simplemente a preguntar cosas, ¿no?, de me han robado la bicicleta, ¿qué hago? Venir a conversar o hacer debates, y hemos hecho muchas mesas de diálogo, hemos hecho debates, actividades, ¿no?, de, digamos, intelectualmente poner en valor cuál es la situación de la bicicleta aquí. Pero luego otras vías, digamos, un poco más relacionadas con los movimientos sociales o hacer presión política, no lo hacemos solos, nos unimos con otras asociaciones. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Pues es muy sencillo. Los cursos que realizamos son de seis horas, entonces yo hago tres sesiones de dos horas cada día, y en la primera sesión le quito los pedales para que la persona vaya caminando primero, entonces no tenga el riesgo de tener que pedalear. Es todo muy progresivo y muy lento, y que siga el proceso que la persona quiera. Entonces yo cuando ella va caminando, entonces va cogiendo carrerillas, sube los pies, vas, ¿no?, haciéndote consciente de dónde está el freno, de cómo se gira. Cuando veo que ella tiene cierta confianza, pues ponemos los pedales, le explico un poco el mecanismo de la primera pedalada y las cosas importantes como que hay que mirar al horizonte, fijar la vista, porque el equilibrio está en la vista. Entonces tener el cuerpo alineado con la bicicleta, hay que intentar no mover el cuerpo, no hay que agarrar mucho el marear sin apoyarlo. Entonces le voy dando pequeños consejos y simplemente voy acompañando a la persona, pero que ella sola lo haga todo, ¿no? Muchas bien, es que salí con mi marido y me cogía del transportín de atrás y entonces no, si te cogen no aprendes a pedalear. Y mucha gente que se cae, o sea, que ha venido, aprendió hace años a montar y se cayó. Y es verdad, una de las cosas importantes, clave que dice Isa, es que la bicicleta frena cuando tú quieras. O sea, están los frenos y eres tú el que frena, la bicicleta no te lleva sola. Entonces cuando una persona es consciente de eso, cuando quieras, frenas, dices, bueno, esto lo controlo yo. Ya empieza a cambiar el tema. Y ahí ya hay un paso, ¿no? Hay un paso. Entonces es verdad que es como progresivamente ir cogiendo ese dominio y que tú pongas, digamos, los tiempos, ¿no? No llegar y decir a la hora ya tienes que pedalear, a las dos horas te quiero ver pedaleando, ¿ya? Cada uno, entonces en esas seis horas, pues dependiendo cómo vea, cómo evoluciona la persona, pues le voy dando diferentes tipos de consejos. El resultado, el 100% de las personas aprenden. Da igual la edad también. Da igual la edad. Con 60, con 70 años aprenden. Otra cosa es que ya ellos o ellas decidan cambiar sus hábitos, ¿no? Decidan integrarlo en su vida. Los niños que vienen, lo que pasa es que normalmente los niños tienen mucha facilidad, entonces los padres les enseñan. Entonces aquí llegan los niños que tienen más dificultad o un bloqueo, ¿no? Como me llegan niños más intelectuales que no, que les cuesta más la bici, entonces la miran ahí con, ¿no? Sí, y es verdad que otra de las estrategias con los niños es que Isabel pide que los padres se vayan. A la que los padres se van, los niños ya no tienen tanta autoridad. Y ya hacen ellos lo que quieren, entonces simplemente es cuestión de acompañar. Para lo que tú les dices. Tengo varias modalidades, porque hay mujeres que realmente es un esfuerzo pagarse un taller o colectivo inmigrante, entonces junto con la asociación a contramano ofertamos talleres gratuitos y por otro lado también tengo talleres que son de pago, que cuesta 50 euros aprender a montar en bici. Entonces hay mujeres que prefieren el de pago en fin de semana con unas horas más cogidas y luego hay otras mujeres que vienen al gratuito. Entonces es un poco por tener un poco para todos los públicos. Aparte de que sea necesario, es un buen invento, es mirar por el bien común, es una herramienta de movilidad, es algo muy lógico y muy natural a la hora de moverse por un espacio, por una ciudad. Aunque tengas un automóvil o una moto o te muevas en autobús, aparte también la bicicleta. Yo creo que es inteligente moverse en bicicleta, porque andando tardas más, en coche tardas más y la bicicleta es positiva. Además no está vinculada a una clase social, ni lo de la ideología lo podríamos discutir, pero yo creo que es inteligente moverse en bicicleta. Yo creo que en mi caso la bicicleta me encontró a mí. Y según fui investigando me fui dando cuenta que la bicicleta era una herramienta bastante útil y eficaz para cambiar el mundo y cambiar muchos de los problemas que vivimos en las ciudades. Entonces poco a poco fui siendo consciente de que una herramienta sencilla y algo tan simple como es una bicicleta puede luchar contra problemas tan globales y problemas tan estructurales que tenemos en las ciudades. Y puede ser una herramienta para poner tu granito de arena contra el cambio climático y para poner tu granito de arena contra la contaminación y contra un montón de cosas. Porque la bicicleta, yo siempre digo que trabaja en tres frentes que son muy importantes. Uno trabaja en el frente personal, tú la llevas, te sientes bien haciéndolo, con lo cual empodera a la persona. Trabaja en el frente de tu entorno, de cuidas la ciudad, cuidas el medio ambiente y luego aparte trabajas de forma educativa. Es como es un ejemplo para los demás y es una forma de trabajar la educación. Con lo cual creo que lo tiene todo. Bueno, subvenciones no hemos visto nunca en cinco o seis años, ¿no? No, aquí... Nunca, todo ha sido autogestionado con nuestros recursos. Todo ha sido independiente, abrimos prácticamente sin dinero, ¿no? Entonces siempre podemos tener el tamaño que tenemos y el movimiento de facturación que tenemos porque es la capacidad personal que tenemos. Y no hemos recibido ayudas, no hemos recibido subvención, no hay apoyo en tema económico, no hay apoyo de ningún organismo público. Y también hay que destacar que es que en los seis últimos años en esta ciudad ha habido una inversión para políticas de movilidad relacionadas con la bicicleta de cero euros. Entonces estamos pasando por un desierto que esperamos que en algún momento termine. Y realmente, vamos, que no nos tiene que llegar a nosotros la subvención, pero esperamos que realmente se den cuenta de que hace falta invertir por las ciudades desde el punto de vista de promocionar la bicicleta. Sí, hemos hecho, bueno, hemos hecho, por ejemplo, muchos talleres de mecánica infantil en colegios. Hemos trabajado con grupos de chavales más conflictivos, ¿no? Pues chavales que tienen problemas más de absentismo escolar, de problemas con la ley, de intentar que aprendan otro tipo de cosas más técnicas, como la mecánica de la bicicleta, que eso ha funcionado muy bien, ¿no? Sí, chavales que estaban en centros de menores y hemos hecho cursos de mecánica con personas en excursión social y en riesgos de excursión social también. Con chicos jóvenes que luego entre ellos montaron un taller, ¿no? Han conseguido montar un tallercito después de enseñarles y están ahí, en vez de estar en la calle, están arreglando. Han creado una asociación de barrio y entonces, bueno, pueden trabajar de forma legal. Y sí hemos tenido experiencias exitosas. También hemos trabajado con la universidad de que tenemos un convenio, entonces los alumnos de la universidad aquí tienen, pues, un descuento, ¿no?, para que utilicen la bici. Ganamos una licitación y hacemos la reparación de las bicicletas que hay en la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, intentamos estar en relación al sistema educativo en la medida que se puede. Con algunos institutos también trabajamos. Trabaja con institutos y con colegios, talleres de mecánica, charlas. ¿Qué es lo que se hace? 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 No depende. O sea, por ejemplo, yo tengo, o sea, yo antes de trabajar aquí y de montar esto, trabajaba, soy periodista y trabajaba mucho en relación con los medios de comunicación y en gabinete. Entonces, un poco, sí que cuando he tenido alguna actividad que he visto atractiva, he mandado nota de prensa, he llamado por teléfono. Y sí, en varias ocasiones hemos conseguido, pues hemos salido en la televisión, hemos salido en los periódicos, todo tiene que salir de ti, lógicamente, para que te conozcan. Pero cuando hay un trabajo continuo con los medios de comunicación, al final se consigue visibilidad. Y sí, sí hay cierta sensibilidad en cuanto a la promoción de la bicicleta, en la medida de lo posible. Bueno, un poco en el tema de gestión. Santacleta, más bien, nos ha estado llevando a nosotros, en vez de nosotros tener el control, es una empresa y no somos empresarios. Entonces, hemos ido aprendiendo a base de empujones. Y el tema económico es muy importante, ¿no? Porque quieres hacer un espacio sin ánimo de lucro, pero se necesita una inversión inicial. Esa inversión inicial realmente necesitas mucha inversión inicial. Necesitas poder tener la capacidad de alquilar un espacio, tener la capacidad de comprar bicicletas, tener la capacidad de formarte para poder dar cursos, etc. Todo eso, en realidad, para una persona es una inversión muy grande. Tienes que hacer una apuesta personal de decir, todo lo que he ahorrado en mi vida lo pongo aquí. Y si lo pierdo, lo pierdo, pero fue un poco así, ¿no? Entonces, pusimos lo que teníamos, lo que habíamos ahorrado de nuestros trabajos anteriores. Y esa ha sido la capacidad que teníamos. Pero mucha gente no tiene esa posibilidad. Entonces, es verdad que hace falta tener un capital. Y hace falta tener un tiempo de inversión que prácticamente son cinco años. Porque a nosotros nos ha costado, digamos, tener cierta estabilidad, que todo se mueva de forma continua. Son cinco años de trabajo. Pasando por muchos desiertos, por precariedad, por meses de no cobrar. Entonces, hay que tener... Y trabajar cada día un montón. Y trabajar mucho. Por eso también es interesante el trabajo en equipo. La cooperativa tiene la ventaja de que no es uno el que invierte, ni es uno el que pierde. Entonces, hemos invertido todos un poco. Y si perdemos, todos perdemos un poco. No lo perdemos todos. Bueno, el trasfondo ideológico al que me refería antes es que hay un trasfondo del bien común. El que usa la bicicleta no solo mira por él, por su interés, sino por el interés, consciente o inconscientemente, de los demás. Entonces, por eso hay una cultura de bien común, esa parte ideológica del bien común. Que el que usa su coche, pues su interés, y ocupo el espacio que ocupa el coche, y echo humo y voy a mi interés. Pero el de la bicicleta, consciente o inconscientemente, también mejora la vida de los demás. Tanto el que va en coche, o el peatón, o los demás ciclistas. Entonces, por eso creo que hay un trasfondo ideológico. Para nosotros es lo que se dice una herramienta de responsabilidad ecológica, ¿no? Una herramienta de empoderamiento personal, y una herramienta de cuidado del espacio, y de cuidado de la propia persona. Entonces, lo tiene todo. Bueno, trabajar es hacer, ¿no? Es cambiar, es hacer algo. Y bueno, yo creo que sí, que aquí se trabaja, se trabaja y... Mucho. Mucho. Y bueno, diferencia, ¿qué diferencia hay con hacer otro papel en una empresa que no sea cooperativa? El trabajo es el resultado. O sea, hay un resultado directo, ¿no?, de lo que hacemos. Yo creo que la clave es que las personas que trabajamos aquí somos personas que somos socias del espacio. Lo que quiere decir que tú eres un poquito dueño de lo que haces, y tomas las decisiones de lo que se hace aquí, ¿no? No hay alguien que te ordena. Entonces, eso hace que tengas mucha implicación personal en el proyecto y se trabaja de otra forma. Muchas veces me han preguntado en tu trabajo dónde está la parte personal y la parte profesional, y para mí está unido. Entonces, lo que tengo que hacer es poner el límite, ¿no?, al horario de trabajo, para dedicar espacio a mi familia y dedicar espacio a mi hija, pero realmente yo considero cuando estoy aquí que es mi vida. Entonces, tiene mucho de personal. Es verdad que a nivel de compañeros no existe la competitividad. Entonces, existe el cooperativismo, la cooperación. Entonces, a mí me interesa que a Isabel le vaya bien, le salga muy bien su trabajo, y a ella le interesa y me ayuda con el mío en lo que es posible. No existe competitividad en el ámbito colectivo. Eso es cierto, eso se nota muchísimo, porque todos hemos trabajado antes en espacios, en trabajos remunerados, donde había una empresa y un equipo de trabajo, y es verdad que una de las cosas que más cansancio te ocupa en el día a día es competitividad de compañeros que quieren destacar, etc. Y es cierto que aquí, a veces somos cinco, a veces somos cuatro, seis personas, pero jamás hay competitividad. Hay cooperativismo, lo que necesitamos es que esto salga, como empresa común. Y a todos nos interesa que nuestro trabajo salga bien. Y de hecho, creo que podemos decir que es uno de los privilegios de nuestro trabajo diario. Tú vienes aquí y tu compañero es alguien que es tu compañero. Y también te nace la responsabilidad, no dejas la responsabilidad en manos de otra persona. Cada uno somos responsables, entonces, bueno, eso es importante. Es diferente, es verdad que eso es diferente a otro trabajo, a una empresa normal o convencional. Sí, 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 es verdad. Y es verdad que cuando ha habido un trabajador contratado, nosotros siempre intentamos que haya un socio más. Pero es verdad que hemos tenido experiencias cuando ha habido un mecánico trabajando, asalariado en un contrato, que él se siente trabajador y sin que tú quieras te sientes jefe. A la que él se siente trabajador y es una sensación rara porque tú no quieres ser jefe. Porque no tenemos ningún interés. Claro, no quiero ser jefe de nadie. Y es raro para el trabajador y es raro para ti. Entonces, hay que entender un poco ese concepto. Ahora mismo, por ejemplo, hay una mujer contratada de mecánica en el taller. Y bueno, está funcionando bien en parte porque es una compañera. Y se ha adaptado bien a eso de ser una compañera más. Hemos tenido otras situaciones en que había un poco esa relación. Y al final lo que sucede es que parece que tú le tienes que dar el trabajo. Tú eres responsable del trabajo del otro. Y aquí no es así. Aquí cada uno es responsable de su trabajo y del cuidado de que a los demás le salga bien. Y es verdad que cuando alguien viene, queremos que ponga su espacio de trabajo a su gusto. O sea, que no se adapte él al entorno, sino que adapte su entorno de trabajo a él. Y si no comprendes ese concepto, es raro. Es raro para él y se cree en una situación rara. Pero bueno, es también la cultura de trabajo que tenemos. ¿Qué ha intentado inventar cosas ha sido Fernando? Algunas cosas hemos hecho, sí. Algunas cosas. Alguna cosita. Bueno, hicimos una vez un tándem de cuatro ruedas. Era un triciclo con otra bici detrás para una persona que tenía una discapacidad. Entonces, su padre lo llevaba detrás. ¿Y la máquina? Hay una bici máquina que va a triturar los orgánicos domésticos para el compost. Para un parque de aquí del barrio. ¿Y la bicicleta de carga que soldaste? ¿Qué tiene el eje? Una cargo bike. O sea, que algunas cositas, Fernando es el inventor. Y después también, pues, otro de nuestros, digamos, caminos de trabajo son los aparcamientos de bicicletas. Sí, eso sí, interesante. Lo inventamos también a medida y según las necesidades de cada caso. Porque en este cambio social en la ciudad, en que de repente hay muchas bicicletas, la ciudad tampoco tiene mucha infraestructura. Y la gente encuentra muchos problemas a la hora de aparcar la bicicleta. Pero no solo en la calle, sino dentro de las casas. No hay un espacio seguro de aparcabicis. Entonces, nosotros intentamos informar de cómo poner un aparcabicis. Fernando sabe soldar, entonces, si hace falta, soldamos las partes, los aparcamientos para poder encandar la bici dentro de casa. Y buscamos soluciones, porque en plazas de garajes o en rincones en desusos que hay en las comunidades, pues, tomamos medidas y ahí caben cuatro, allí caben tres. Porque también pensamos que tarde o temprano los espacios vacíos de las comunidades de vecinos se tienen que usar para guardar bicicletas de forma segura. Es que en Sevilla tenemos un pequeño problema con el robo de bicicletas. Entonces, claro, sensibilizar del cuidado de la bici y de cómo candarla y de que haya espacios para guardarla es fundamental para que la gente utilice la bici. Entonces, la ciudad, digamos, que tiene este carril, pero tener infraestructura ciclista significa mucho más. Significa tener infraestructura en tu casa, en el colegio, en el trabajo. Entonces, todavía esta fase tiene que llegar a la ciudad. Bueno, política es todo, ¿no? Cuando tomas una decisión, es una decisión política, a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de gestión. Entonces, puede tener, puede estar vinculada a la política, a la política social. Creo que ideología, ¿no? Un fondo ideológico, todo hay, todo tiene un fondo ideológico, ¿no? Y, bueno, aquí se defienden una serie de cosas y esa serie de cosas, pues, chocan frontalmente, a lo mejor, contra una serie de intereses económicos, como puede ser, ¿no?, el sector del automóvil. Pero, bueno, bajo una ética y bajo una honradez que, al final, ha hecho que esto funcione durante cinco años sin apoyo económico de ningún tipo. Y la confianza también es importante. O sea, es verdad que no somos buenos vendedores. Y los clientes vienen aquí, nos preguntan y nosotros intentamos buscar una solución que le interese al cliente. A mí, supuestamente, lo que me interesaría sería vender mucho. A veces, darle una respuesta al cliente o buscarle una solución a su problema sin que tengas un beneficio económico, también tiene un beneficio, que es un beneficio social o, bueno, por lo menos, de honradez. Que eso también hace que se asienten unas bases de confianza, ¿no? Mucha gente del barrio, muchos clientes vienen por confianza, simplemente. De hecho, como, bueno, como todo el mundo tiene un poco de prejuicios en contra de los talleres, ¿no? Uy, a ver si me van a cobrar más. Entonces, por esos prejuicios con los talleres, como aquí tenemos ese fondo ético y social, la realidad es que viene mucha gente a reparar su bici aquí. Porque saben, ¿no?, que, bueno, que creemos en la bicicleta, entonces saben que vas a intentar arreglar bien la bicicleta y el taller desde que abrimos tiene mucho éxito. Para nosotros, progresar es progresar en impacto social. O sea, para mí, progresar es tener más alumnas y conseguir, he conseguido una media de 100 personas que aprendan a montar en bici al año, a ver si al año que viene consigo más, ¿no? Consigo 200 alumnas que aprendan a montar en bici al año. Entonces, esos son 200 personas más en la ciudad que posiblemente puedan ir en bicicleta. Entonces, eso sin duda es el crecimiento. Y por otro lado, claro que quiero que se vendan más bicis, que haya más taller, que haya, ¿no?, más bicicletas en la calle. ¿Por qué? Porque cuantas más bicis haya, más alternativas al coche y menos impacto de CO2 en la ciudad. Entonces, es otro impacto muy importante a la hora de cuantificar lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros crecer es de crecer en otros sentidos. Que realmente, si creces en todas las líneas que haces, también creces económicamente, ¿no? O sea, que va unido. O sea, creces en volumen, pero lo interesante es crecer en impacto social. Claro, sí. Y con la formación pasa eso. O sea, con personas que vienen a hacer un curso de mecánica avanzada con el fin de montar un taller, una tienda o algo, eso también suma. O sea, eso no es competencia, sino eso es una inercia que se crea porque de esa tienda, de ese taller, van a salir otros usuarios y va a crear un poco más de cultura. Yo creo que puede ser una forma de vida, pero yo creo que también es el camino. Seas ecologista o no lo seas, el ecologismo es el camino, ¿no? Entonces, en las ciudades, el camino, el futuro, nos gusta o no, tiene que ser cambiar el modelo que tenemos. Y en este país, en ciudades mediterráneas, tenemos que cambiar el uso del espacio. Y la bicicleta es la solución, o parte de la solución. Yo creo que nos ilusionamos con poco, porque nos ilusionamos con poder ayudar a cambiar la movilidad diaria de una mujer o de una persona, saber que cada día estamos haciendo un retorno social. Sí, hay una acción directa. Hay una acción directa y la ves, entonces eso nos anima mucho. Es trabajar en el terreno, es trabajar en el barrio, es trabajar con la gente. Entonces, no es hacer papeles en una oficina, ¿no? Sabemos que de forma local y de forma puntual estamos haciendo algo que internacionalmente y la Unión Europea está apoyando. Y nosotros lo estamos trabajando en la base, ¿no? Haciendo que las personas encuentren un apoyo para coger más la bicicleta en la ciudad. Entonces, con esto, pues, nos ilusionamos. Nos gustaría que económicamente fuera un poco mejor, pero socialmente tiene una retribución a la sociedad muy alta. Porque vemos que sí sirve de algo. No es que a lo mejor estás en un trabajo, trabajando muchas horas, recibiendo un salario, pero ves que realmente no estás haciendo nada por la sociedad, que simplemente estás viviendo y pasando. Aquí es diferente, ¿no? Aquí lo que queremos es que las personas que trabajamos aquí podamos trabajar porque realmente sí tiene un retorno social para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.